En este día celebramos un santo muy significativo y representativo de la caridad, San Vicente de Paúl. Y es una de esas figuras muy importantes del siglo XVII en Francia. San Vicente de Paúl fundó con Santa Luisa de Marilac las hijas de la caridad. Fue confidente de San Francisco de Sales y se comprometió con los más pobres y los más necesitados. En el mundo de hoy este es un tema bien importante, pensar en los marginados, mirarlos a los ojos como dice el Papa Francisco, tratarlos con respeto, darles el puesto que tienen en la sociedad y sobre todo recordar que son hermanos nuestros. Por intercesión de San Vicente de Paúl que siempre tengamos un corazón generoso y caritativo en especial con los que más sufren. Vamos a orar por eso. Señor Jesús, por intercesión de San Vicente de Paúl, te pedimos que bendigas a nuestros hermanos más pobres y necesitados y que nosotros tengamos sentimientos de caridad, entrañas de misericordia ante toda miseria humana, sobre todo con nuestros gestos, palabras y acciones generosas. Bendícenos y bendice a todos los que sufren. Amén. 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 Amén.